¡Suscríbete al canal! ¡Ibrahimovic! ¡Tapando a Lovic! ¡Presigue el juego! No puede tener la pelota el Inter. ¡Ha pasado muy cerca la pelota! Así se viene el Milan para este partido. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Balón que se escapa, será saque de banda para el Inter. Christian Eriksen. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Lukaku! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores. Buena pelota entre líneas. ¡Echanse! ¡Y así le pega la pelota! ¡A lo que acaba de perdonar! Samu Castillejo. Ibrahimovic. Franquesie. ¡Y le pega con un tubo! ¡Un muy buen atapado del arquero! Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Van a tener que mantener el estado físico de acá hasta el final del partido. Están cubriendo cada sector del campo corriendo como locos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Pudo ser para Lukaku el primer festejo del partido. ¡Espantoso lo del arquero! Lo estoy viendo y no lo creo. ¡Eseo Hernández! Ibrahimovic. Franquesie. ¡Rápida devolución de pelota! ¡Ahí va Zlotan! ¡Tiene problemas el Inter para quedarse con el balón! ¡Bel disparo! ¡Hace muy bien su trabajo este partido! Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Teo Hernández, ante Remitz, a Cancelanoglu. Carga el cañón. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Martínez. El Inter está jugando con el rival. No paran de tocar. Se animarán a definir. Interceptando el pase. Ibra. Ibra y Movich haciendo que su compañero corre al vacío. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Antonio Candreva. Ahí está buscando el contraataque. Martínez. Lautaro Martínez. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. El atacante que quiere aprovechar. Está increíble. Pase de Eriksen. Y llegó Lukaku. Lukaku. 2-0. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario Servidita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y a esperar que aumenten en el segundo. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Entra bien y la pelota sale disparada. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo. Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo. Este campeonato arrancó, pero a todo gas. Y consigue dejar la marca atrás. Horrible el centro de arquero, sacará desde abajo. Samu Castillejo. Sigue sin parar, gana Terrino. Es buena esa pelota. Gol, no más. Ahí lo tiene en el partido este golado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Un gol memorable, Mario. De volea espectacular. Si poco hizo y nada hace con esto, ya desolga. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Gol! Se viene el saque de costado para el Milan. Corta bien esa pelota. Sigue ganando Terrino con la pelota. Ahí se viene el cinto. Christian Eriksen. ¡Se escapó! Y el encargado de sumarse al partido es Alexis Sánchez. ¡Qué hizo el arquero! ¡Este lo va a pagar caro! ¡Sí va derecho al arco! ¡Merece roja! Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Pelotazo que queda en la barrera. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Estefan de Frey. Antonio Cantreva. Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Le pegaste con una caja! ¡Papá horrible! Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Simón Teahe. Samu Castillejo. ¡Sólo no uno! ¡Gol! ¡Sólo no uno! ¡Gol! ¡Esto no sorprende a nadie! ¡Sabemos de qué está hecho este player! ¡Como decía el Emi Herrera, no Marito! ¡Con 10 se juega mejor que lo están ganando! Sí señor, y qué bien que lo están haciendo, porque realmente el esfuerzo es muy grande, pero el premio puede ser mayor. Así está la cosa señoras y señores, 2 a 1. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarias. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas. ¡Tengo! ¡Samo Castillejo! ¡Simon Teagher! Un paso atrás para intentar dar dos adelante, van con el artiro. Hernández. Ahí van buscando el costado. Ante Remitz. Puede meter el cintro. Cuidado con el que puede ser. Ante Remitz. Teo Hernández. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Avanza firme con el balón. Por ahí está bueno para meter el cintro. Antonio Candreva. Suma una nueva atrapada más en las estadísticas. Será que lo empatan desde ahí. Candreva con el tiro de pelota que cae directo a los puños del arquero. Ojo con este pase y ahora... Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Simón Teahe. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Me están buscando Lukaku. Este es Lukaku. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Ibra. Ahí se viene el Milan por el lateral. Se juega ya el minuto 90 de este partido. Final del partido. El primero en la fase de Grupo Marito. ¿Cómo se puede realizar esta victoria de cara a lo que se viene? Bueno, una victoria te da avanzar en la zona del grupo y también en la confianza. Porque hoy fueron mejores en la cancha. Esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Claro, sí, lo mismo Copacán. No me preocupes. No me preocupes. Gracias.